¿Resulta complicado hablar de recuperación o de brotes verdes con esa recta final del partido? Pues sí, la verdad que la recta final ha sido nefasta para nosotros porque hemos hecho lo más difícil. Creo que hemos jugado 40 minutos de la segunda parte a buena intensidad, hemos conseguido darle la vuelta al marcador y luego el final ha sido caótico. Es decir, que hemos defendido mal, hemos dado posibilidades al rival y aquí el que da facilidades pues el rival la aproveche y este ha sido el caso. Míster Oscar Martínez de Radio Marca en directo. Antes de nada, ¿cómo se encontraba el vestuario a nivel anímico y cómo se encuentra usted? Porque se vieron muy cerca de la victoria y al final se quedan con un punto. Bueno, es evidente que por el resultado tiene que estar triste, pero por lo que hemos hecho yo creo que 40 minutos de la segunda parte es lo que te genera esperanza porque has visto que el equipo es capaz de jugar bien al fútbol, que el equipo es capaz de crear ocasiones, pero bueno, es evidente que no hemos sabido machacar o que no hemos sabido cerrar un partido que se nos había puesto o que le habíamos dado la vuelta en la segunda parte a base de juego y a base de empuje. Y por otro lado, Míster, es cierto que se puntúa en dos semanas consecutivas, el pasado domingo contra el Sporting y hoy contra el Nuancia, pero la gente se ve enfadada, la gente se ve que pinta, que no se le ve enganchada, sobre todo a la cara del partido. ¿Usted le preocupa esa desconexión que puede haber? Sí, claro que me preocupa, pero te puedo decir que lleva toda la razón del mundo. La gente está enfadada con toda la razón. Yo también, yo fuera espectador, también estaría enfadado porque hay que hacer más cosas y yo creo que podemos hacerlo y hoy en alguna fase del partido, sobre todo el inicio y el final del partido, para nosotros no ha sido nada positivo. Míster César Méndez, Radio Galega en directo. Dos preguntas. La primera, ¿qué pasó en el descanso? No sé si la charla para ver esa metamorfosis del equipo con respecto a la primera y la segunda parte. Esa la primera y después la segunda. A raíz de la expulsión de Cone se te veía desde fuera muy nervioso en el área técnica, ¿cómo daba la sensación de que se veía venir lo que finalmente acabó pasando? Hombre, si vas en la primera pregunta, pues nada, simplemente hablamos y dijimos que podíamos dar la vuelta a esto, pero que había que jugar al fútbol y que había que hacer lo que en muchas fases de esa segunda parte hicimos. Es decir, jugar bien, abrir el campo, porque por dentro no era fácil y estuvimos mucho más juntos y mucho más organizados de lo que lo hicimos en la primera parte. Y el final se veía por, vamos a ver, es que nos quedamos con unos menos y defensivamente defender el balón parado no está costando. Y bueno, lo que pasó es consecuencia de la inseguridad que tenemos ahora mismo en cualquier cosa o en cualquier acción defensiva. Mister Alfonso Romida de Televisión de Galicia, buenas noches. A ese final caótico del que hablaba usted, ¿por qué se llega? ¿Por desbarajuste del equipo? ¿Por presión del rival? No, el rival ha presionado, lo que pasa es que nosotros no hemos sabido, vuelvo a repetir, nosotros no hemos sabido cerrar el partido, que el partido es muy fácil, es tener la pelota arriba, jugar fácil y que se acabe. Y nosotros no hemos sabido jugar ese fútbol que se requiere y que hay que hacer cuando las cosas se ponen como se habían puesto. Habíamos hecho lo más difícil, pero si damos facilidades, te vuelvo a repetir, que cualquier rival las aprovecha y el Numancio es un buen equipo y lo ha demostrado. Pero es que hay que ver los goles que nos han metido, de qué manera o cómo han sido. Trece goles encajados, nueve goles marcados. ¿Cómo se arregla ese desequilibrio en estas primeras seis jornadas? Bueno, pues el desequilibrio ya sabe dónde está. Trece goles es una media de una barbaridad por partido. Es decir, que tenemos que hacer muchos goles para ganar y eso es imposible. Tú, si recibes tres goles, es imposible que ganes. Y hoy hemos tenido, bueno, conseguimos, se consigue un punto, pero que eso no puede ser. Es que lo primero que hay que intentar asegurar es esa parte negativa, que son los goles, los goles en contra, que son muchísimos. Pero llevamos los goles de, muchos goles de un equipo que no, que no, de esa manera no se puede aspirar absolutamente a nada. No se puede aspirar a nada en cada partido. Es decir, tú tienes que meter cuatro goles como hoy para ganar, eso no es posible. Hola, míster Pepe Torrente, Cadena Cope y Marca. Ha reconocido que la primera parte del equipo no fue buena, fue mala. No sé, ¿qué explicación...? No lo sé, no lo sé. Es que entramos dormidos, no hacíamos, ni nos replegábamos, ni presionábamos. Y el rival de principio se veía, se veía que era superior a nosotros y que llevaba el control del partido. Bueno, a partir de que ellos metieron el gol, logramos equilibrar un poco el tema este y luego la segunda parte yo creo que fue muy buena, muy buena hasta los cinco últimos minutos, porque nos han metido el gol, el segundo creo que ha sido en el 88 y quedaban cuatro minutos y no hemos sido capaces de aguantar esto, pero esto es lo que hay y ya no se le puede dar más vueltas porque si no sería un sin vivir. Esto es ver el porqué y el porqué es muy fácil porque hemos sido muy frágiles y porque no hemos sabido leer el partido, porque hacemos cambios y la gente de arriba lo único que tiene que hacer en los momentos finales es retener el balón y darnos vida. Nos podemos estar defendiendo con la angustia que ahora mismo tenemos nosotros en defensa, no podemos basarlo todo a defender, no, 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 hay que tenerla, hay que aguantarla, hay que provocar falta y hay que saber leer el partido que no hemos sabido. Ese es el tema, que tú vas 3-1 y quedaban cinco minutos, no te deben de empatar jamás, 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 y lo han hecho porque no hemos sabido cerrar el partido. La liga está empezando, el día 2 que fue el último día de mercado llegaron cinco futbolistas, pero usted lleva en esto del fútbol muchísimo tiempo, muchísimos años y ya sabe que los entrenadores viven de los resultados. No sé si cree que puede empezar a estar cuestionado, si puede empezar a hablarse de su futuro, no sé cómo ve la situación. La situación la veo igual que todo el mundo, no hay ningún tipo de problema, el fútbol ya sabe cómo funciona, yo no tengo ningún tipo de problema, yo lo único que me tengo que preocupar es de trabajar cada día, de hacerlo con toda la ilusión del mundo y a ver si soy capaz de arreglar un desaguisado que tenemos que es bastante peligroso. Hola, míster, soy Adrián Candal de la Cadena SER. Hablaba del compañero de cómo está usted, le quiero incidir en eso, cómo está de fuerzas usted en este momento, porque pasan las semanas y ese desaguisado del que habla, pues sí, que de hecho algunos de los goles de hoy son calcados a algunos que ya se vieron también aquí, que recibió el propio Depor, cómo está Anquela y cuál es la perspectiva de mejora que se tiene, porque pasan las semanas y no mejora la situación. Bueno, yo estoy como el primer día, con mucha ilusión, mucha gana, mucha fuerza, pero es evidente que hoy tengo que estar triste por el resultado, pero nada más, por el resultado y por el juego en alguna fase, y sobre todo lo que más me preocupa es que un equipo con gente, con gente, con experiencia como nosotros tenemos, que tenemos gente joven, pero también los hay con mucha experiencia, que no sepamos, que no sepamos leer esto y que no sepamos que ganar tres puntos cuesta mucho, y nosotros creo que hoy en la segunda parte hemos hecho méritos para conseguirlo, y se nos han escapado por lo que he dicho antes, ni más ni menos. Hola, mister, aquí, hoy Águer, Akeche y el balón parado han vuelto a ser determinantes en el resultado del partido, no sé cómo parara usted el buen funcionamiento o la eficacia que están teniendo tanto el jugador vasco como este recurso en los últimos resultados del Depor. Gracias. Bueno, ya sabíamos, Akeche, las características que tiene, pero yo creo que en la segunda parte hemos hecho más cosas, yo creo que hemos tenido ocasiones y hemos generado oportunidades de gol, y hemos tenido tres o cuatro claras, y yo creo que lo único que nos ha faltado hoy es conseguir los tres puntos que pienso que lo hemos merecido. Buenas noches, mister. Susana Falcón del Desmarque, bueno, decía que tiene un desaguisado, que a ver cómo consigue solucionarlo, sobre todo en defensa, ¿y usted cree que con los jugadores que hay ahora mismo se puede solucionar o está muy pendiente de cómo puede cambiar esto y se recupera Perú? Hombre, es evidente que tenemos gente fuera, pero de lo que está afuera no podemos lamentarnos, hay que arreglarlo con la gente que tenemos aquí, y no nada más, y yo creo que mi equipo es capaz de hacerlo, y estoy convencido de que lo vamos a hacer. La última ahí. Mister, ¿le preocupa que en algún momento el equipo de la sensación que el único recurso es la intensidad, las disputas, el empuje? Sí, me preocupa, porque yo creo que tenemos fútbol, lo que pasa es que hay que soltarse y hay que hacer las cosas con criterio, y ahora mismo el equipo está un pelín acelerado, y hoy la primera parte sobre todo y el final se ve la tensión de un equipo, y cuando un equipo está tensionado son problemas. El fútbol es para los valientes y para los que quieren el balón, y nosotros lo que tenemos que hacer es eso, cuando hemos echado el balón al suelo, hemos jugado y hemos triangulado, yo creo que ha sido cuando no hemos hecho dueños del partido, cuando hemos dejado de hacerlo, pues evidentemente no tenemos, no, 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 damos facilidades y no hay más. Vale, muy bien. Gracias.